En el año 1985, Rino Bello, director de la Cruzada Argentina a cada hogar, y Roberto Grancharoff, sintieron la necesidad de orar por África, hasta que el Señor los guió a Guinea Ecuatorial. A su vez, por la misma época, el misionero sueco Lennar Englund, radicado en la ciudad de Esquel, sintió movilizar a la Iglesia Argentina en las misiones mundiales. Fue así que se relacionaron y durante los años 1986 al 88, realizaron varios viajes exploratorios a Guinea Ecuatorial. Con la ayuda de Arnoldo Canclini, se formó MAGE, Misión Amigos de Guinea Ecuatorial. Canclini fue el primer presidente, lo secundó luego Lorenzo Kling y, posteriormente, en Lenarenglo. A su vez, Rino Bello fue el secretario y Roberto Grancharoff, el tesorero. A este grupo se sumaron Daniel Paretti, Enfi Garibotti y Lorenzo Kling. El matrimonio de Abel y Patricia Vallejos, en el año 1989, fueron a instalarse como pioneros a Malabo, capital de Guinea Ecuatorial, como matrimonio médico y misionero. Su principal labor fue comenzar con las reuniones en lo que es ahora la Iglesia Bíblica Misionera. Esta tarea la continuaron los doctores Juan Emilio y Adriana Palacios, quienes fueron consolidando la enseñanza bíblica y ayudaron en la formación de la Iglesia local. Posteriormente, fue elegido Juan Sima como pastor de esa obra. También los hermanos Juan Carlos y Nilda Fioretti fueron a colaborar en el Centro Bíblico de Malabo. Con ellos estuvo colaborando Fabiana Pereira, una enfermera que trabajó en un proyecto de nutrición para madres y niños desnutridos. Además, participaron en la obra la familia Guiners de España, la familia Ortiz y la familia Asadis de Argentina. Al crecer maje, en su alcance misionero, la misión Amigos de Guinea Ecuatorial pasó a llamarse MAIN, Misión Argentina Interdenominacional a las Naciones. Por este tiempo, MAIN estaba conformada por Lennar Englund como presidente, Rino Bello como secretario y José Colasili como tesorero. Y eran vocales y colaboradores Roberto Grancharoff, David Albornoz, Daniel Paretti, Enfi Gariboti, Lorenzo Klink, Rubén Flores, Carlos Kili y Osvaldo Leuzú. Posteriormente se sumaron Fernando Díaz, Guillermo Puebla y Daniel del Avanzo. En el año 1995, la Iglesia Reformada de Sudáfrica solicitó ayuda para su proyecto médico en Milán, Mozambique. Los doctores Palacios, que habían estado trabajando en Guinea Ecuatorial, aceptaron ese desafío y estuvieron varios años ahora trabajando no solo en la parte médica, sino también en la evangelización y enseñanza bíblica. A su salida de Mozambique continuaron la tarea los doctores Daniel y Anelore Martín, entre diciembre de 2001 a julio de 2007. Principalmente tuvieron tres proyectos. Uno, la atención de salud, especialmente en regiones donde la gente no tenía acceso a la infraestructura hospitalaria. Dos, el discipulado, especialmente a las nuevas generaciones. Enseñaban la Biblia en forma oral a personas en su mayoría no alfabetizadas y evangelizaban a través de la película Jesús. Tres, la promoción de la elaboración local de medicamentos a partir de plantas medicinales de la zona. En ese tiempo facilitaron el comienzo de otros ministerios en Mozambique. El matrimonio de los doctores Roberto y Laura Gómez. El ministerio a la niñez de Carlos y Cristina Montazzi. El ministerio Cancibe para la construcción de hospitales y pozos de agua. Emprendimientos locales de plantas medicinales para combatir la desnutrición infantil. Finalmente dieron apoyo inicial a la iglesia Deus Conosco. Que llegó a crecer y tener más de 100 congregaciones. En mayo del 2006 se llevó a cabo un encuentro sobre Guinea Ecuatorial en España, en Madrid. Organizado por Maín, cuyos oradores fueron Lennar Englund y Fernando Díaz. A continuación los doctores Roberto y Laura Gómez nos cuentan su misión en Mozambique. El proyecto Vida para Mozambique nació en el corazón de Dios para llevar adelante en África Mozambique. Los misioneros Roberto y Laura Gómez somos nosotros. Llevamos justamente a cabo la tarea a través de un servicio médico a las personas del lugar y entregarle el mensaje de Dios. La verdad que el proyecto se denomina Vida justamente porque llevamos la palabra que es Vida y que está transformando vidas. Así es que ese ministerio se llevó adelante en la ciudad de Milaje en la primera fase y en una segunda fase en Dondo, en el mismo país de Mozambique. Nosotros estuvimos desde el 2008 hasta el 2011 en Milaje y después desde el 2011 nos trasladamos ya hacia la orilla del mar, a 40 kilómetros del mar del Océano Índico en Dondo. La verdad que este proyecto el Señor nos dio la estrategia estando en el lugar. Se basa especialmente en cuatro áreas. Una de las áreas es justamente el servicio médico como manera para llegar a las personas, para que podamos brindar una ayuda. Y la asistencia crea relaciones, crea lazos de amor y de afecto y eso nos permite seguir trabajando con las segundas áreas. Por ejemplo, la área nutrición que es llevada adelante, la detección de niños desnutridos y su asistencia alimentaria a través de un programa de alimentación con alimentos reforzados. O sea, alimentos preparados especialmente nutritivos en proteínas y carbohidratos. Y vitaminas. Así es que bueno, esto para este, a esta estrategia se llevó también adelante la preparación de agentes de salud locales. Allí viene la otra estrategia en el cual se basó en la formación de agentes evangelistas de salud. Que justamente eso fue lo que creo que marcó la diferencia de los agentes de salud comunes. Porque al ser evangelistas de salud ellos recibieron un discipulado. Y ese discipulado les abrió el panorama, le abrió la mente porque comprendieron que la misión justamente era llevar la palabra en su lengua natural. Porque precisamente hay muchos dialectos en los cuales uno no es posible detectarlos o aprenderlos para que poder llegar con su lengua madre. Y eso facilita mucho la llegada y el alcance del evangelio. Al ellos comprender el mensaje pueden llevar en forma más explícita. Y así comenzar a formar iglesias. Que justamente es lo que ocurrió. Y eso fue la experiencia muy linda porque el accionar del Espíritu Santo en ellos, cuando nosotros ya nos cambiamos de lugar, permitió que, digamos en Milán, dos de ellos, dos de los alumnos, hermanos Framinga, Dominique y Seca, comenzaron a llevar la palabra a diferentes lugares y hoy hay plantadas más de 90 iglesias con una sede en Dondo. Y bueno, ellos están llevando adelante el ministerio y justamente sin, digamos, mayores supervisión, porque ya nosotros no estábamos, pero sí sabemos que pudieron ir canalizando todas sus dones ahí. Así es que cuando vemos lo mismo sucede en Dondo, nos damos cuenta que la estrategia no fue en vano, sino que la inversión en tiempo facilitó, porque ya hay tres pastores que están pastoreando iglesias y que están llevando adelante. Y acá viene la otra parte, la otra estrategia, cual era formar un lugar, que es la base misionera en Dondo, para que a partir de allí otros que se quieran sumar al proyecto, otros misioneros, aquellos que son de corto tiempo o de largo tiempo, sumarse al proyecto puedan llevar adelante su llamado y poner en práctica sus dones. Y así vimos nosotros, por ejemplo, en este tiempo, que han pasado muchas personas que nos visitaron, jóvenes de Jucum, personas que no eran de una entidad, sino que eran de iglesias, que querían tener realmente una participación en la obra misionera. Hubo albañiles que fueron a construir, albañiles que construyeron el tinglado, las salitas para los niños. Así que todo esto facilitó y sigue facilitando, porque todavía la tarea no ha terminado, y así es que nos damos cuenta que hace falta todavía continuar con el proyecto para poder llevar adelante los sueños del Señor, que la palabra llegue a aquellos lugares. También surge de la necesidad local la creación de una horita feliz, con niños, comienzan con 30 niños, hoy hay casi más de 90, 100 niños, 130 niños por cada fin de semana que se reúnen, y bueno, reciben un jugo, un pororo, y reciben la palabra, hacen juegos, comienzan a tener un sentido de pertenencia del lugar. Así es que ellos van creciendo, recibiendo en ese lugar un servicio, no solo de nutrición, sino también de reflexión sobre la palabra de Dios. Y bueno, se están formando un grupo, que es lo lindo, de líderes, con capacidad potencial para llevar adelante ellos solo la obra el día de mañana. Pero bueno, por ahora necesitamos el apoyo de personas que estén dispuestas para llevar adelante la primera fase, que es la completar con habitaciones, hacerlo habitable el complejo, el centro o la base misionera, y también potenciar otra salida a las aldeas, que ya lo están haciendo los locales, en forma, digamos, independiente de nosotros, porque ellos mismos van viendo la necesidad de las aldeas cercanas, estamos hablando de 40, 50 kilómetros tierra adentro, digamos, y donde ellos se manejan con linternas, sin luz, duermen en el piso, duermen en carpas, cosas que nosotros no podríamos hacer, porque bueno, ya no estamos, digamos, en capacidad para hacer esas cosas. Así que, qué hermoso poder ver toda la obra en un plano ya un poco desde lejos, y ver que el Señor sigue extendiendo su mano, porque ellos tienen el deseo para seguir adelante. Y no solo eso, sino que ya hoy se están capacitando un matrimonio de Salta y dos personas más del sur de Argentina, para ir para aquellos lugares, y una joven de misiones también para ir a tiempo mediano, ¿no es cierto?, y a largo plazo. El Señor sigue trabajando, y eso es lo lindo, y que podamos seguir sumando y apoyando, porque creemos que hace falta todavía muchos recursos para llevar adelante. Hermanos, este es un resumen ajustado de lo que significa el proyecto Vida para Mozambique. Durante este tiempo, Fernando Díaz fue el coordinador general, Osvaldo Leuzuc el secretario, y José Colasili el tesorero. Hubo otros proyectos concretados por MAIN. Fueron clases bíblicas en Mozambique, conjuntamente con el Seminario Bíblico de Fe, a cargo de Juan Carlos Fioretti. MAIN joven, dirigido originalmente por Federico y Viviana Tempra, y posteriormente por Esteban Biciñano. A treinta, fue un proyecto que consistió en llevar el Evangelio a los migrantes que venían del Medio Oriente, llegaban a Europa y Alemania trabajando con Nico Kaleñozka. Moviendo montañas, fue un proyecto hecho en Nepal para lanzar a jóvenes a evangelizar, a cargo de Damaris Gómez. Asia Central, fueron 24 años trabajando en esa zona, y de esos últimos seis, fueron a cargo también de MAIN. Prioridad uno, un proyecto en la Amazonia Boliviana. Y de esto, a continuación, nos comparte el pastor Guillermo Puebla. Bueno, que el Señor les bendiga. Prioridad uno, sabemos que nació en el corazón de Dios. Hoy, los misioneros Karinushka, Fabio Jimena, Luzmila y Mijail, ya hace cuatro años que están viviendo en la Amazonia Boliviana, en un lugar que se llama Alcena, y desde allí saliendo a distintas comunidades, el Señor puso en el corazón de llegar a los no alcanzados, aquellos lugares donde Cristo no es anunciado. Y bueno, junto con la iglesia local de Mendoza, Iglesia del Señor, MAIN y algunas otras iglesias amigas de esta alianza, se ha podido hacer el trabajo, y se está haciendo el trabajo de prioridad uno, de llevar la palabra del Señor a esas comunidades. Y empezó, llegando los misioneros a aquel lugar, ya hacíamos tres equipos que habíamos llegado. El primer equipo fue 17 personas para conocer la tierra. Luego, otros equipos más, en los cuales Fabio siempre estuvo yendo en esos equipos, y sintió un llamado junto a Jimena, de parte de Dios, para estar compartiendo la palabra del Señor en aquel lugar. Así que, bueno, gracias al Señor por eso. Se empezó en una comunidad que se llama Santa Elena, donde Fabio y Jimena, la familia, llegaban por barco, por agua, por moto, a esos lugares, compartiendo la palabra del Señor. Luego de tres años, algunos de ellos creyeron, algunos de ellos, el Señor ha hecho cosas maravillosas, así que, bueno, está en el plan de evangelización, de discipulado, y se ha llegado a otro lugar, ¿sí?, que se llama Las Palcas. Santa Elena era más o menos 10 horas en bote, unas 3 horas en moto, y ahora Las Palcas son 5 días navegando por el río para llegar. Y allí no conocen del Señor, así que Fabio está llegando, queriendo llegar cada tres meses en aquel lugar, para compartir la palabra del Señor. Así que damos gracias al Señor, a Maí, a Fernando, al directorio, Osvaldo, José, Daniel, y a todo el equipo que hace posible que este proyecto que está en el corazón de Dios sea palpable en el Señor. Hizo una embarcación también, con unas ofrendas que hemos recibido, y también la Casa Misionera, donde Fabio y Jimena están llegando. Así que, bueno, hay un desafío nuevo el año que viene, estar allí ampliando la base, así que sigamos orando y apoyando este proyecto de prioridad. Dios les bendice. Al crecer Maí en su misión, pasó de llamarse Misión Argentina Interdenominacional a las Naciones, a llamarse Misión Alianza Interdenominacional a las Naciones. Hoy, en la actualidad, año 2021, Maí tiene un cuerpo directivo conformado por Fernando Díaz, como presidente, José Colasili, como tesorero, y secundados por Guillermo Puebla, Daniel del Avanzo, y Osvaldo Leuzun. Finalmente, una cantidad impresionante de proyectos se sumaron en este tiempo, por lo cual damos toda la gloria a Dios, el único digno de toda gloria y honor. Dios te bendiga. Amén. Amén.